Mañana es día domingo pa' salir a pasear y llevará a mi amada también a la ciudad para que esté contenta después de su labor porque también merece el descanso mi amor para que esté contenta después de su labor porque también merece el descanso mi amor Durante la semana no puede descansar lo pasa trabajando cumplida en el hogar y yo también lo mismo lo tengo que hacer porque estoy muy cumplido también con el deber y yo también lo mismo lo tengo que hacer porque estoy muy cumplido también con el deber tan solo el día domingo tenemos pa' salir debido a la pobreza nos toca ser así juntos nos ayudamos y vivimos feliz el amor es muy grande sabiéndolo vivir juntos nos ayudamos y vivimos feliz el amor es muy grande sabiéndolo vivir el amor es muy grande sabiéndolo